Estamos este día con la luna en Leo y va a estar entrando al signo de Virgo. Estamos ya a los 23 grados 58 minutos del signo. O sea que es como que ya estamos ahí como viendo la responsabilidad que nos da esta luna de tierra. Venimos como con toda la creatividad, venimos con toda la intensidad de la luna de fuego y nos aterriza un poquito. Nos aterriza, pero nos viene bien que nos aterrice un poquito. El recién llegado Sol a Aries nos invita a conectar con el comienzo, con el principio. Esa ansiedad que tenés vos es la misma que tenemos todos. Todos estamos tipo y ahora sí, ahora, ahora hay que ponerse a hacer las cosas porque todo lo que hicimos hasta ahora hay que hacerlo ahora. Pero bueno, para vos Aries, hoy estás en un momento de expectativas, de principio, de comienzo. Vas por buen camino. Todo lo que estás pensando puede llegar a ser muy creativo y muy romántico. Mañana la luna desde Virgo te enseña o te invita, mejor dicho, a ordenarte. A hacer tu lista de prioridades. Esto sí, esto no, esto capaz, esto más o menos. O sea, ordenate porque así de esa manera podés realmente tener como esa tranquilidad que todos necesitamos para empezar a hacer cosas nuevas. Vamos con Tauro. Momento de encarar algo que tenga que ver con la familia, con la casa, con oportunidades. O sea, es como bueno, vamos como armando el caminito. Y es probable que tengas necesidad o deseos de armarte algún nuevo proyecto. Mañana la luna desde Virgo te ayuda, te acompaña, te protege, te da carisma, te hace que vos te hagas. Tengo todas las posibilidades de hacer lo que vos quieras. O sea, que poned en contacto con lo que vos necesites. Me parece que es una buena oportunidad. Vamos entonces ahora con Géminis. Momento de conectar con la comunicación, con la venta, con todo lo que pueda llegar a ser movimientos también. Algún viaje también puede pasar. Y mañana la luna de Virgo te invita a estar en casa, en familia, con las personas que querés, conectando con los que estás necesitando. Todo eso está como muy relacionado. Es un buen momento para estar muy bien relacionado. Vamos entonces ahora con Cáncer. Momento de conectar con lo económico, con los recursos, con la plata. Toda la economía se ve hoy como modificada. Y es el día donde tenés la oportunidad de hacer algunos movimientos que tengan que ver con tu economía. Mañana la luna de Virgo es la luna para hablar, negociar, comunicar. Puede ser esa luna que uno aprovecha para hacer pequeños viajecitos. Sacar horas para el médico, ¿no? Esas cosas que siempre vamos dejando para después y que no habría que nunca dejarlas para después. Habría que hacerlas ahora. Bueno, este es el momento. Hacer ahora lo que hay que hacer. Vamos con Leo, que la luna todavía te visita, dándote un brillo espléndido. Esta luna está en contacto con Mercurio, que está en Aries. Realmente hace que tengas una fluidez en la palabra, que cualquiera te crea cualquier cosa. Podés decir cualquier. Y parate, que quedate tranquilo, que te lo van a creer. Está bueno, porque a veces decimos la verdad con todo el entusiasmo. No, no es así. Vos dale que estás muy bien aspectado el día de hoy. Y con la recién llegada del sol, recién llegado a Aries, realmente te espera momentos muy interesantes. Mañana toda la energía se focaliza en lo económico. Lo económico, los recursos, la plata. Vas a estar muy bien aspectado para hacer una administración buena de tus recursos. Virgo. Momento de conectar con la introspección. Mantener la calma. Evitar tomar decisiones que sean rápidas. No necesariamente tenés que tomar las decisiones ahora. Al contrario, tomarte las cosas con mucha calma para después, bueno, sí. Yo te digo como una cosa así, como tirar para adelante. ¿Viste? Tirar para adelante. Después veremos. Pero vos ahora tirás las cosas para adelante. Que cuando tirás las cosas para adelante, te va a hacer mucho mejor y te vas a sentir de verdad muy bien. Mañana, principio, comienzo, ¿no? Primer paso. Todo lo que es como empezar es bueno. La luna te está visitando, te permite la planificación de un mes. La planificación de un mes en su totalidad. O sea, es como esto de ahora hago esto, ahora hago otro, otro. Es como la planificación total del mes. Que eso te permite actuar durante el mes. O mejor dicho, durante estos 28 días que dura el mes lunar de una manera más inteligente. Vamos entonces ahora con Libra, que estás en un momento de cambio, de revolución. Es probable que tengas la necesidad de hacer cambios, ¿no? De transformar cosas que, bueno, hasta ahora venías como evitando. O las ibas dejando como tipo, bueno, para más adelante. Bueno, se terminó. El más para adelante no llegó. Es ahora. El cambio es ahora. La modificación es ahora. Y si no te parás firme, las cosas van a estar muy complicadas. Mañana es un súper momento para vos, para la meditación, la introspección. Evita, de todas maneras, decir las cosas que sabés. Sabés cosas que no sabe nadie, pero vos te las guardás. Te las guardás. No digas la información que tenés, porque la información que tenés es muy importante. Scorpio, es el súper momento donde te ven todos, donde conectás con todos, donde van a estar todos como muy atentos a lo que estás haciendo ahora. Este es un gran momento. Y mañana la revolución desde el signo de Virgo te invita a hacer cambios que son de los pequeños cambios, ¿no? Es el cambio de los muebles del lugar, hice una modificación en el placar. Estamos en un muy buen momento para hacer las modificaciones del placar. Es saco todo lo que sé que no usé, me miro todas las ropitas que tengo ahí adentro y digo, bueno, esto no lo usé, esto no lo usé, esto no lo usé hace tres años, esto no lo usé hace cuatro. Todo lo que no uso realmente solamente va estancando energía y deja y paraliza la fluidez. Entonces todo lo que vos no usás es muy buen momento para acomodarlo, reordenarlo, donarlo, donarlo. Vos pensá que hay gente que de repente eso que vos tenés ahí amontonado, guardando para no sé qué, o porque te da pereza sacarlo, hay alguien que lo está necesitando. Y cuando uno con una mano da, con la otra mano recibe. O sea, esto es continuo, ¿viste? Esto de verdad que es continuo. O sea que hace que ese flujo energético funcione. Sagitario, momento de avanzar a nivel profesional, muy buen momento para hacer un viaje, excelente momento para como irte un poquito más, ¿no? Es como, bueno, yo me animaba a tal cosa, bueno, pero vos anda un poquito más. Si vos te animás a eso, a ir un poquito más, creo que va a estar espectacular todo lo que sea nuevo en tu vida. Mañana la luna desde Virgo te acompaña en el brillo. Este es un gran momento de reconocimiento, los jefes, las autoridades, es un buen momento para sacarte una buena nota, por ejemplo. Vas a estar bien y vas a ver cómo vas a ver los cambios, los vas a ver y los vas a ver de inmediato. Vamos entonces ahora con Capricornio, momento de transformarte, de reciclarte, de soltar. Soltar cosas que tengan que ver con el pasado, no te ates a pasados que te limitan o te someten. Evita todo eso, muy buen momento para los juegos de azar y la llegada del dinero de la manera más insólita. Mañana, momento donde uno empieza como a conectar con el avance y sobre todo el avance a nivel profesional. Puede ser que tengas una invitación del exterior o que algo que tenga que ver con el exterior esté como acercándose a vos. Vamos con Acuario, momento de conectar con el otro, la comunicación, la pareja, los socios, pero también ahí están los enemigos frontales. Ojo, que venga alguien y te quiera patear las cosas, o sea que vos mantén la calma. Evita contactos con personas con las que tenés desconfianza, ¿viste? Evitala. Mañana la cosa cambia, la pasión va a ser lo que va a regir tu vida, vas a hacer las cosas que querés, desde donde querés y como querés, con esa libertad que te caracteriza y que en definitiva es lo que te hace ser tan único. Vamos con Pisces, momento de conectar con la responsabilidad. La luna desde Leo te pide un tironcito de orejas, es un tanto complicada, te sentís un poco como exigido sobre todo, pero lo único que te pidió la luna es vamos a ordenarnos. Así podemos hacer todo lo que hay que hacer y vos te lo tomaste a malo. O sea que lo ideal es, bueno, si voy a ordenar las cosas, voy a ver cómo organizo mis cosas para seguir adelante. Y mañana, momento de conectar con el otro, la pareja y los socios, es la luna de las asociaciones, es la luna de contar con el que está al lado, el que viene a ayudarte, aparece la colaboración o ese mensaje que con tanta desesperación estabas esperando o deseando que llegara. 094-027-992 en nuestro teléfono, por ahí te podés comunicar con nosotros por los cursos, los talleres, las cartas natales, las consultas, el libro que ahora sí empieza el año sí o sí. Este es el momento de saber qué te ofrece el cielo del 2024 para ordenarte. La guía astrológica te ayuda a ordenarte. Bueno, nos vemos mañana, que pasen muy bien.